Bueno Víctor, vuelta a casa, nueve años después, ¿cómo afrontas esta nueva etapa en Valencia después de tantos años en el Barcelona? Pues lo primero con ilusión, de volver a estar aquí, donde crecí, aunque ha cambiado un poco la casa, pero sigue siendo lo mismo y la verdad que con muchas ganas. Y también con ambición, ¿no? Es un proyecto nuevo, volver a jugar la EuroCup, un entrenador nuevo y con ganas de seguir creciendo, que es lo que ha hecho el club todos estos años que yo no he estado, pues pone mi granito de arena. ¿Qué has notado de diferente en esta casa después de tantos años? Bueno, que el club es algo más que el equipo, ¿no? Yo creo que es algo un poco más global, sobre todo en la ciudad. Se ha añadido el equipo femenino, que también se le está dando mucha importancia, y luego toda la escuela y todas las categorías inferiores, que yo creo que es algo muy de aquí, ¿no? Y que la gente se siente identificada con todo lo que representa el club, y eso es algo muy bonito también para alguien que es de Valencia y que ha crecido aquí. ¿Y qué significa para ti personalmente eso de volver a casa? Pues, bueno, lo primero, el poder jugar delante de mi gente, de mi familia, mis amigos, y ya te digo, también, pues, dar un mensaje a la gente o a los niños valencianos que empiezan, que, bueno, que ojalá, como yo he conseguido llegar al primer equipo, pues, que poco a poco, pues, vayan llegando más como algunos que están ya en el segundo equipo y que nos están ayudando en la pretemporada. Parece que hay como una tendencia también un poco en, ya no solo en el baloncesto, sino en el deporte en general, un poco en los últimos años de carrera el poder volver a casa, ¿no? Es una oportunidad. ¿Crees que eso es una bonita forma también de cerrar un círculo y que cada vez los deportistas lo buscáis más? Yo creo que sí. Yo creo que a todos nos, siempre nos motiva más el jugar con nuestra gente y, sobre todo, del equipo que te da la oportunidad de llegar a ser profesional. Es una forma también de agradecer de vuelta lo que te han dado. Está claro que no siempre se puede llevar toda la carrera en el mismo club, todos tenemos motivaciones diferentes, a veces los caminos se tienen que separar, pero, bueno, yo siempre he sido del Valencia, ¿no?, estando fuera y siempre había pensado en un final romántico que podría acabar aquí. Y la situación, pues, ha dado quizá antes de tiempo de lo que me había planteado, pero, bueno, la verdad que con muchas ganas de poder hacerlo bien una vez más. Imagino que habría varias propuestas también sobre la mesa, pero ¿qué te ha hecho decidirte por Valencia más allá también de ese regreso a casa? Sí, sí, yo quería volver para ser importante y para poder ayudar, ¿no? No solo por ser valenciano y volver a Valencia, pero yo creo que, con Peñarroya como entrenador, empezar un nuevo proyecto de volver a estar en la Euroliga es algo que me motiva mucho y yo creo que es donde el club se merece estar y, además, con los próximos años, los nuevos proyectos que hay dentro del club, yo creo que es algo muy bonito y en lo que quiero ser parte. Hablar de ese regreso a la Euroliga como un objetivo, pero este año toca la Eurocup, yo creo que la más competida de la historia sobre el papel, con Partizani y Virtus a un nivel increíble y vosotros también como los tres favoritos. ¿Es el título el objetivo también? Sí, siempre que Valencia juega la Eurocup el objetivo es ganarla y se ha conseguido en los últimos años que se ha jugado, hemos conseguido ese objetivo también en 2010, cuando yo todavía estaba aquí y es algo que te da el billete para jugar la Euroliga, ¿no? Que se está entre los grandes de Europa y es donde yo creo que Valencia se merece estar. A pesar de que eres el último en llegar, pero ya tenías esa experiencia previa, ¿crees que tienes ahora más responsabilidad que nunca? No, yo creo que tengo más experiencia, eso sí, y eso me ayudará a estar más tranquilo, o saber mejor qué hacer en las situaciones de depresión, en las situaciones en las que las cosas no vayan bien, porque cuando todo fluye y se gana, pues todo es más fácil.